La ciudad de San Nicolás Además, nada, la gente me ha recibido de una forma fantástica, así que la mejor ¿El guía turístico estuvo bien, acorde? El guía turístico estuvo bien, nos dio un par de puntos turísticos importantes Y nada, la verdad que bien, recorriendo y disfrutando mucho Bueno, y juntarte con quinceañeras, ¿qué te genera? Estábamos hablando de eso recién y la verdad que es una de las cosas más lindas que tiene mi profesión O este momento de mi carrera, porque la verdad es que acabo de venir de ver un montón de chicas Súper mega contentas y eufóricas Nada, me dejaron como con la energía arriba y eso está buenísimo Porque nada, la verdad que es una experiencia y una sensación súper linda Así que, muy bien Los amigos de Fifteen también hay buena relación Los amigos de Fifteen son lo mejor que hay, no tengo más nada para decir Bueno, el saludo para la gente de San Nicolás que te está esperando Y bueno, mucho éxito con Simón Bueno, muchísimas gracias Y gracias a todos por el aguante y por estar al otro lado bancando Y la verdad que todo lo que hago y todo lo que hacemos es para que se diviertan Y para que disfruten y para que disfrutemos todos un poco de esta vida Así que, gracias por el aguante y les mando un abrazo grande para todos